¡Oe, amarillo! ¡Oe, amarillo! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! Pues el primer año en que empezamos a jugar, que ascendimos en Tamaraceite, iba arriba a la García San Román. Baloncesto. Es el baloncesto. Desde pequeño el deporte que más, aparte de la Unión Deportiva, el que más seguíamos era el baloncesto. En aquel entonces estaban los grandes jugadores como Nino Buscato, como Emiliano, como los hermanos Sajibela, los Margal. Y de vez en cuando ponían en televisión algún partido y era espectacular. Era divertido. Era un deporte divertido. Willy Jones. La primera que te viene a la mente de aquellos señores de granca fue Willy Jones. Yo creo que la primera gran estrella que tuvo el Gran Canaria. Tenía una capacidad de salto impresionante. Unos brazos espectaculares y es lo que te llama la atención. Es lo primero con lo primero que te queda. Cuando vas arriba a Tamaraceite, el pabellón, pues más pequeño que este, la mitad que este, pequeñito, en la grada, detrás de las canastas, sentado ahí arriba y metido. Metido en el partido. Era ir por la noche, aparcar allí, buscar aparcamiento para dejar el coche. Había que desplazarse siempre en vehículos sí o sí. Y era el ambiente ese familiar que siempre ha tenido el Gran Canaria en aquel entonces. Después de que fuimos a Tamaraceite, ya en el siguiente año empezamos, empezaron el resto de los miembros de la familia a involucrarse. Primero fue Mariceli. A mí me parecía que era ya la mayor de la familia, yendo a mis hermanos mayores y demás, pues sí, me empezó a gustar y a partir de ahí, una vez que se vino al pabellón, incluso ya empecé a atraer a mis hijos, que eran pequeñitos los dos todavía, ocho y cinco años prácticamente, y hasta la fecha. En ese mismo entonces, pues entró José Luis, que aunque no pertenecía a la familia, con el paso del tiempo se ha incorporado a la familia. Bueno, pues sí, podemos decir que aquí incluso también se amplió parte de la familia, porque mientras Mariceli con sus hijos venía por un lado, yo venía con mi hija por otro, y el tiempo al final nos ha unido, luego incrementamos esta familia de los Cabreras, yo y mi hija Dunia. Y bueno, se da recuerdo a la casualidad que incluso estuvimos el grupo familiar dividido en diferentes zonas del pabellón, y que justo nos agrupamos cuando los banquillos pasaron al lado de enfrente, donde estamos ahora, a la grada A, y en ese momento nos unimos todo el grupo familiar aquí donde estamos ahora mismo, en la grada B. El siguiente que se incorporó fue mi hermano José Luis, el mayor de la familia, y él nos dirá también qué le llevó a unirse al Granca. Bueno, yo venía también del fútbol, era un fanático de todo lo que era Unión Deportiva Las Palmas y sus equipos filiales, y gracias a mi hermano fue lo que me hizo venir al baloncesto, primero disfrutamos en el Claret. Yo recuerdo a mí con mucho cariño aquel equipo inicial, cuando venía el primer americano a la isla, que era Willy Young. Otra de mis hermanas, mi hermana Yolanda, se vio obligada a incorporarse al equipo, viéndolo bien que lo pasábamos nosotros, y ella por supuesto tuvo que arrastrar a su marido y a sus hijas. Como curiosidad, Mónica ha estado este año de Erasmus en Polonia, y ha querido mantener el abono, ha seguido pagando religiosamente su abono, y cuando podía, enganchándose a que le informáramos de qué veíamos nosotros en el equipo, qué sensaciones teníamos, y por supuesto ya que estábamos aquí, empezaron a venir, tuvieron que venir voluntariamente además, y en este caso nos obligaron a nosotros, el resto de los hijos, de nuestros hijos, primos todos entre sí, hasta hacer un total de 13, llegamos a ser 14, por razones de trabajo, quedamos 13, de los que somos 4 hermanos, dos cuñados, y el resto pues los hijos de Yolanda, de Maricel y mío. Estas son las últimas incorporaciones al equipo, y estos somos la familia 3 unida por el, en este momento, por el Gran Canaria, por la afición que tenemos y por las satisfacciones que recibimos continuamente de nuestro equipo. Yo soy Yolanda, soy hermana de Juanra, de Mariceli, de José, y llevo viniendo, empecé a venir aquí, arrastrado por la afición que tenían mis hermanos a este deporte, y no me pienso desenganchar, el Gran Canaria engancha y no desengancha, y de hecho este año es la primera vez que iba a la Copa del Rey, también fui porque ellos me engancharon, que ya habían ido en otras ocasiones, y bueno, ya estamos guardando días en el cuadro de vacaciones para la Copa del Rey del año que viene a Málaga. Hola, yo soy el más veterano de la familia, y como esta familia, como podrán ver, siente el Gran Canaria desde muy dentro, en los partidos son demasiado forofos, y hay que poner un poco de gordura, porque si no nos comemos aquí a muchos de los que pasan por este campo. Pues, toda la temporada pasada la pasé fuera en Polonia, y decidí seguir abonada porque creía que era una manera de ayudar al equipo, o de apoyarle, aunque fuera en la distancia. Pero en realidad, he intentado seguir todos los partidos, vía Twitter y Facebook, que es ahora una suerte poder tenerlo, y bueno, gracias a mi familia que me mantuvo informada en todo momento. Eso sí, cuando veía las fotos de ellos en la Copa del Rey, ahí, porque claro, me dio mucha pena perderme la mejor temporada. Pero bueno, el año que viene, más y mejor. Me acuerdo de ver jugar a Jason Klein y a Moran también, y la verdad es que salir encantado de mi casa. Yo soy Sonia, soy otra de las hijas de Maricel, y como él, que es mi hermano, como Daniel, nosotros llegamos aquí y casi no nos acordamos de cuando llegamos. Sí, sabemos que venimos desde hace mucho tiempo, y con eso tenemos. La verdad es que nos enganchamos, como todos, y cada vez que podíamos, a pesar de nuestros compromisos, de nuestras cosas, siempre queríamos venir, y fuera un martes, fuera un domingo, fuera cuando fuera, nosotros teníamos la necesidad de venir aquí para pasárnoslo bien y para apoyar al equipo. Jim Moran, Jim Moran daba todo, daba todo, y ahí hay jugadores que siguen siendo para mí, por lo menos en mi opinión personal, representativos del equipo. Yo me llamo Carla, soy hija de Juanra, y yo me acuerdo de pequeñita de venir los martes, que sacaba buenas notas solo por venir un martes por la noche, que es que venir aquí los fines de semana y luego llegar al colegio y decir, Dios, el gran que ganó, mi equipo ganó. Y a mí esto es que me encanta. Hola, yo soy Dunia, soy hija de José Luis y Mariceli, y ya me acuerdo que mi padre, cuando era muy pequeñita, como que se propuso engancharme también al Granca, y lo consiguió. Me traía desde que tenía cinco años, que yo no me enteraba de nada, pero me gustaba el ambiente y me lo pasaba bien, y poco a poco fui enterándome más de lo que era el baloncesto gracias al Granca. Y ahora los fines de semana es un modo de reunirnos la familia y pasarlo bien, y celebrar casi siempre la victoria del Granca. Yo me llamo Alberto, soy el hermano de Carla y el hijo de Juan Ramón. Yo, mi padre me metió en el baloncesto desde pequeñito, y siempre me ha gustado desde entonces, y sigo jugando al baloncesto en la cantera y eso. Nosotros el sentimiento, cuando íbamos con la camiseta amarilla, con la bufanda amarilla, el sentimiento que sentíamos y que transmitíamos. Era muy, muy, eso que te llena de decir, Dios, cómo aprecia la gente al Granca. Estamos en la calle, no solamente en Vitoria, sino cuando fuimos a San Sebastián, e incluso en Bilbao, después de haberles eliminado. Estuvimos el domingo en Bilbao, y la gente por la calle se dirigía a nosotros. Ah, son del Granca, pido, pido. Transmitimos, yo creo que el Granca transmite una sensación de que nos divertimos con el baloncesto. No es que vayamos a ir, hombre, si ganamos mejor, pero que nos lo pasamos bien. Que aún perdiendo disfrutamos de este deporte, disfrutamos de este equipo. Y yo creo que eso en general, en las aficiones que hemos visto fuera, lo sabemos transmitir. Es una forma de vivir el baloncesto que te llena de satisfacción.